No, 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 no No, 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 no Me voy a perder si contigo me voy La historia es tan difícil de esconder Quizás ya no te vuelva a ver Úsame Úsame como tú sabes hacerlo con mi piel Yo sé que tú estás loca que yo te coma Dame besitos, sabor a miel y nos perdamos tiempo Después tu marido te ahorra Úsame como tú sabes hacerlo con mi piel Yo sé que tú estás loca que yo te coma Dame besitos, sabor a miel y nos perdamos tiempo Después tu marido te ahorra Dale, vamos a hacer lo que tu marido te ahorra Cuando lo hacemos en la cama, ella lo ignora Me la pone bien difícil, yo la meto como Messi Todo el mundo me dice gota, ella me dice Alessi Si supieras que tú te desquitas conmigo Cuando te dejas sola, cuando te dejas sola Él ya no te lo hace como él Yo te doy y tú te mojas toda en otra calora Úsame como tú sabes hacerlo con mi piel Yo sé que tú estás loca que yo te coma Dame besitos, sabor a miel y nos perdamos tiempo Después tu marido te ahorra Úsame como tú sabes hacerlo con mi piel Yo sé que tú estás loca que yo te coma Dame besitos, sabor a miel y nos perdamos tiempo Después tu marido te ahorra Siempre me quedo con las ganas De seguir haciéndolo pero hasta mañana Los vecinos pendientes asomo por la ventana Yo soy tu fulano, tú eres mi fulana Si es que tú me vuelves loco siempre me sorprendes Cuando te dejas sola, cuando te dejas sola Cuando yo te hago el amor bien rico mami Tú te mojas toda en otra calora Me voy a pelear si contigo me voy La historia es tan difícil es comer Quizás ya no te vuelvo a ver Úsame como tú sabes hacerlo con mi piel Yo sé que tú estás loca que yo te coma Dame besitos, sabor a miel y nos perdamos tiempo Después tu marido te ahorra Tú sabes como tú sabes hacerlo con mi piel Yo sé que tú estás loca que yo te coma Dame besitos, sabor a miel y nos perdamos tiempo Después tu marido te ahorra Después tu marido te ahorra Me voy a pelear con esos celos Con esos celos, malditos celos Lo que no sabe es que el mismo me la acomoda Lo auténtico volumen 1 Authentic Music Baby Baby Tú sabes cómo tú sabes hacerlo con mi piel Yo sé que tú estás loca que yo te coma Dame besitos, sabor a miel y nos perdamos tiempo Después tu marido te ahorra Dame besitos, sabor a miel y nos perdamos tiempo